¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos cómo cambiar la sucursal de cobro en ANSES. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. Los beneficiarios que perciben ayuda económica del gobierno pueden solicitar un cambio de sucursal de cobro. ANSES puede modificar esta opción por si algunos beneficiarios, ya sean de asignaciones, jubilaciones o pensiones, prefieren recibir el dinero en otras entidades cuyas oficinas de pago estén más cerca de su domicilio. Para llevar a cabo el cambio, se necesita haber cobrado un monto por primera vez. Si desea hacerlo online, se necesita tener una clave de seguridad social nivel 3. Para hacerlo presencial, se necesita completar formularios dependiendo del haber solicitado. En caso de jubilación o pensión, el formulario PS 6.37 deberá ser completado. Para los que cobren una asignación, necesitarán una constancia del banco que cuente con los datos personales y los de la cuenta y el formulario PS 2.72 completo. Ampliar la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.